Dame una solución. Dame algo. No me digas que se lo lleven al bote. Sacarlo. No se dejan salir a este. ¿Qué vas a hacer? Vamos a que se lo lleven. Lo pongan en uno. Te paran en la calle porque estas alcoholizado y no vas a parar a este hijo de puta que violó niños. Pólenle un puto por el otro. Hasta que todos los niños vayan y lo señalen. Pero si lo dejas ir a su casa, ningún niño va a poder hablar. Y eso nos cuida. Que nos manden los videos. Que nos manden los videos. Son observaciones y ella los quiere. Que nos los manden. Yo vine por los de Tinder. Y la papá ya denunció. No nos lo vamos a dejar aquí. No nos ha hecho nada. Yo voy a estar en paz hasta que se lleven a este señor. Y nos denuncie, paro. Lo resguarden y me des... Acá está Julieta. No dejes la puerta. No dejes la puerta. Vamos a hablar tranquilamente. Exactamente. Hay una denuncia. Y nos voy a hablar tranquila y todos en calle. Exactamente. Mi nieto tenía favor. Mi nieto no comía. Porque no se dejaba a veces hacer las cosas de este cuerpo. Que no nos quería decir algo. Es desgraciado. Le dijo que su mamá no iba a pasar. Si hacía algo. Lo que no sabía de hacerlo. Y yo cuido a mi nieto. En las tardes. Y yo empecé a ver al niño raro. Y hablé con el niño. Y el niño me dijo todo lo que hace. No solo a mi hijo. Se va a hacer todo lo que hace. Los niños de mi nieto. Me va a dar uno de mi nieto y a mi no decirlo. El. El nombre de él. El marco. Nuestro marco. Por nuestros hijos. Entonces, nos haga. Veanle la cara, señor S. Veanle la cara. Es un pederasta. Es un pederasta. Acá le han robado un hombre. Es un pederasta. 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 No, no, no. No, no, no. Me va a desalterar porque va a cambiar así. Por favor. Es un pederasta. Es un pederasta. Es un pederasta. También, tía. Por favor. Sí. Que se calmen para que salga bien. O para que salga bien. Porque si no, no vamos a poder hacerlo. Sí, está calmada porque hay que aguantar. Tenemos que esperar a que se lo lleven bien para que salga y se lo lleven. Como debe de ser. Y seguirlos para ver. Vamos todos a la Fiscalía a denunciar. Aunque no les hayan hecho nada a sus hijos. ¿Qué tal que sí? Porque eran más de diez. Se con los hombres. No los suelten a medio camino. Ni que nos pierdan de camino. Vamos todos, todos los papás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, todos los papás. Vamos, vamos. Cuando vamos. 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 Vamos, vamos.